COIN celebrará el próximo domingo 15 de mayo la vigésima fiesta de la naranja que reunirá a más de 8.000 personas entre vecinos y visitantes. El diputado de Deportes y Juventud Cristóbal Ortega y el alcalde Fernando Fernández han presentado hoy en la Diputación de Málaga el programa de actividades de esta fiesta en la que se emplearán más de 5.000 kilos de naranjas. Este año, como novedad, se celebrará en la Plaza Bermúdez de la Rubia y su entorno. Se conmemora lo que es el final de la cosecha de cítricos que se realiza en el Valle del Guadalhorce y se conmemora con esta magnífica fiesta de la naranja que estamos presentando aquí esta mañana. Tiene una enorme importancia para nuestra ciudad en el ámbito de ocio social y turístico, puesto que ponemos de manifiesto y exponemos a todo el público que nos visita lo mejor de nuestra gastronomía, lo mejor de nuestra artesanía. Es una fiesta que ha ido haciéndose un hueco en la agenda provincial de fiestas de singularidad turística y que este año, como novedad, presenta el cambio de ubicación. Si los últimos años lo hemos celebrado en el entorno de la Plaza San Agustín y del Parque San Agustín, este año hemos cambiado. Con la intención de dotarlo de un mayor espacio y un mejor acceso, se va a trasladar a la Plaza Bermúdez de la Rubia y a Calle Mesones, todo el entorno de la parte alta del municipio cercano a la Alameda y del Ayuntamiento, con el fin de darle cabida a todos los expositores que allí se dan cita en el ámbito de la gastronomía, artesanía, productos típicos. Hay que destacar también que es una fiesta de singularidad turística, que se declaró fiesta de singularidad turística desde el año 2004 y que año tras año es verdad que está creando mucha expectación y que son muchos los visitantes que se acercan el domingo a Coim. El evento en el que colabora igualmente el GDR del Valle del Guadalhorce arrancará a partir de las 11 de la mañana con el reparto del tradicional zumo de naranja y la apertura de un mercado donde se podrá adquirir artesanía y productos típicos. A partir de las 11 y media los restaurantes locales ofrecerán una muestra gastronómica y los más pequeños podrán participar en talleres infantiles con pirueta teatro. Desde primera hora se abrirá el concurso de pintura rápida a NET de Letel y comenzará la recepción de los postres que participarán en el certamen. El momento más esperado será a partir de las dos cuando comiencen las degustaciones de ensaladilla de naranja y la popular sopa. La celebración estará amenizada por la actuación de la tuna de magisterio de la Universidad de Málaga y un flashmob de la Escuela Municipal de Tai Chi. También tenemos que recordar que por parte de la asociación Camino para Renacer, una asociación que está implicada en distintos ámbitos sociales, pues pone un rastrillo también con el fin de recaudar fondos para la asociación. En la fiesta de la naranja también se premia alguna personalidad o institución que destaque en la localidad con el premio Naranja Honorífico, un reconocimiento que este año ha recaído en la marca Sabor a Málaga por su promoción y apoyo al producto de la huerta coineña. Y principalmente en Coim, pues ese producto fresco de la huerta a la mesa que con nuestro mercado agroalimentario Sabor a Málaga, el primero toda la provincia que se ha construido en Coim, pues estamos dándole mucha promoción y mucha importancia a los productos de la huerta. La fiesta de la naranja es además puntuable para el pasaporte del turista singular, por lo que el público que desee participar podrá sellar su pasaporte en un stand habilitado por el Ayuntamiento. En definitiva es una jornada muy, muy completa, una jornada donde ponemos manifiesto todo el potencial gastronómico, turístico, artesanal y agroalimentario y que a nosotros nos va bien, nos va bien puesto que reciben muchísimas visitas todos los años, vienen autobuses de todos los municipios de la provincia y esperamos batir esas cifras en torno a los 8.000 visitantes que recibimos todos los años y que además le viene muy bien porque al celebrarse la fiesta de la naranja en un entorno del casco antiguo, pues luego todos los visitantes naturalmente se reparten en el pueblo y consumen también en los restaurantes y bares de la zona y los productos típicos. Desde aquí quiero invitar a todos los malagueños, que yo sé que son muchos los que nos visitan en este día, para que el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores, o sea que viene, siempre celebramos la fiesta de la naranja en torno a este día, pues que puedan acercarse a Coim, visitar Coim, que estaremos encantados de poderles recibir y de poder compartir con ellos un día realmente maravilloso.